Gran prueba final, frenesí y acelerado Ay, 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 ya me aporté esto Vengo para abajo y después para arriba Mira, 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 ahí está A ver Ahí está Dime que son dos caminos así que... Podrían ser 3 semillas antes Una salida con... Una salida con la semilla y no sin semilla ¿Viste? Ahora tengo que hacerlo sin la semilla ¿Viste? La sinна ¿Viste? Ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Oh! Casi no llego ¡Qué velocidad! ¡Fuera! Bien Sacamos las 3 monedas, ahora sí ¿Qué pasó? No era la salida secreta Y ahora tenemos completo al 100